Y que vivan estos espacios La sección Yo le doy, doy, doy mi palabra al cielo Yo sé que voy a caminar a paso lento, a paso ligero El objetivo es perdurar, extiendo fuerza hacia el cielo La energía esencial, poderosa de momento Es música real, es música real Alcanzaré la mente en mi camino si lo ves Pues no existe otra opción Soy riguroso en lo que pienso y no me canso hasta que comienzo a ver la luz Pomas, paredes, obstáculos no me derriban ante el sol La esperanza la tengo de aliado Es mi única elección Ya lo ves, ya lo ves Que no ves, que no ves Ya lo ves, ya lo ves Somos potencia Cheque la tecla Ejí en la guitarra No ves, ya lo ves No ves, ya lo ves No ves, ya lo ves Muy bien Soy mi palabra al cielo Yo sé que voy a caminar A paso lento, a paso ligero El objetivo es perdurar El objetivo es perdurar Ardente en mi camino Sé que voy a caminar Finalmente hacia el cielo El objetivo es perdurar ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Liado monje Gracias por ver el video.